The Crown, una de las series más exitosas de los últimos tiempos, estamos hablando de la plataforma Netflix, que está ya a punto de estrenar su quinta temporada. Esto va a suceder el 9 de noviembre, Tano. Y te cuento que en la temporada 1 y en la temporada 2, la responsable de interpretar a la reina de Inglaterra fue Claire Fox. Y en la temporada 3 y en la temporada 4 fue Olivia Colman. Nunca miraron los parecidos con la reina. De hecho, la primera actriz que la interpreta en la primera y segunda temporada, por ejemplo, tiene ojos claros, y Olivia Colman tiene ojos marrones, que la interpreta en la tercera y en la cuarta temporada. ¿Quién va a interpretarla en la cuarta temporada? Lo contábamos hace unos días. Es Imelda Stoughton, que es esta señora que ven allí en pantalla, y Jonathan Price, el señor que está al lado, grandes actores, es el responsable de interpretar al marido de la reina de Inglaterra. La diferencia entre la cuarta y la quinta temporada es que cuando se emitieron, ni hablar de cuando se rodaron, ambos mandatarios, la reina y su rey consorte, estaban vivos. Ahora están los dos muertos, y de hecho, Imelda Stoughton cuenta lo difícil que fue ir a rodar, vestida de la reina de Inglaterra, al día siguiente del funeral de la reina de Inglaterra, en Inglaterra, con todos los técnicos mirándola de una manera muy diferente y muy extraña. Esta última y quinta temporada cuenta la historia más conocida de la familia real, porque va a contar la historia desde el año 98 aproximadamente, que es la etapa más dura de Lady Di, y cómo enfrenta a toda la familia. Que enfrenta a toda la familia, no solamente Lady Di, sino además, también Sarah Ferguson, que era la esposa del hermano, de quien es hoy el rey de Inglaterra, y la verdad fue un momento muy duro para la familia real. Lo cuenta Imelda Stoughton de esta manera. Claire Foy y Olivia Colman, Imelda Stoughton, es la primera que no la interpreta en vida. Volví a rodar al día siguiente del funeral, nos cuenta, y creo que para ellos era raro mirarme, fue realmente extraño. Tú, como futuro rey, tienes un deber. La quinta temporada arranca en el 92, el anus horribilis, con el temor a que la tempestad entre Carlos y Diana hundiera a toda la institución. Los sentimientos están ahí, pero no puedes mostrarlos. Es muy interesante para una actriz sentir mucho, mostrar menos. Es la única condición, la única regla. Tanto él como ella han muerto ya. Creo que vamos a tener una nueva audiencia, unida a la que ya tenía The Crown. Gente que la verá por volver a ver en pie a ambos. Dominic West pensó que se confundieron al ofrecerle ser Carlos de Inglaterra. ¿De verdad dije eso? Bueno, ahora en serio sí, lo pensaba, porque no me parezco en nada. No podía rechazar una serie de este nivel, pero pensaba que estaban equivocados de verdad. Ahora no lo pienso. Fue el periodo más impopular de Carlos. Camila siempre ha estado, y nadie ha sabido qué opina de aquello. Eso dice mucho de ella. Ella nunca daría su versión de los hechos. Ya, pero es que ella es la ganadora. Estoy de acuerdo. Ante la intensidad de los capítulos que vienen, se dice que el mismísimo rey ha pedido advertir que es ficción, y lo van a hacer. La corona, en efecto, pesa mucho. Bueno, vamos a estar atentos. Aquellos que la han visto y que la siguen, la seguirán, por supuesto. Ojo que llega en un momento clave la serie, ¿no? Claro. Llega entre días antes de la asunción del rey Carlos, una Camila que, como dicen allí, la consideran como la gran ganadora de todo este show, que para mí también es... Pero igual la parte esta de la serie no tiene que ver con la muerte de la reina. No, no llega la muerte de la reina, pero sí tiene la muerte de Lady y todo el escándalo familiar. Y una Camila Parker-Boltz que tiene muy mala imagen en Inglaterra, pero no deja de ser una víctima más de la familia real.